Estás viendo Televisión Martín. La dama de blanco Aymara Nieto lleva más de un mes en celda de castigo en la prisión de las Tunas, así lo denuncia su esposo. Madre de adolescente preso por protestar el 11 de julio, dice que la seguridad del Estado amenaza con aumentar la condena de su hijo si ella continúa exigiendo su libertad. Estados Unidos pide la liberación del opositor José Daniel Ferrer y de todos los encarcelados injustamente en la isla. Advierte Washington que Rusia amenaza con exportar a América Latina el conflicto en Ucrania, a través de la cooperación militar con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Equipos de ayuda humanitaria intentan evacuar a cientos de miles de civiles atrapados en la ciudad de Mariupol bajo el asedio ruso. Expertos de Naciones Unidas investigarán posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Y la Corte Penal Internacional abrirá oficina en Venezuela en medio de investigación sobre crímenes de lesa humanidad. Radio Martí Noticias 12 con un minuto, muy buenas tardes. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con la información de Cuba y del resto del mundo. Es viernes, pero es primero de abril. Se inicia el cuarto mes de este año y aquí estaremos durante los próximos 60 minutos con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo del viernes integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Nuestra productora es Elena Rodríguez en la sala de redacción. Yvette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Muller. Y como siempre, frente a los micrófonos, Jorge Jaure. Y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias. El régimen cubano confina y suspende comunicación telefónica Dama de Blanco encarcelada en las Tunas. Yvette Pacheco con los detalles. La presa política Aymara Nieto Muñoz se encuentra en celda de castigo desde el día 25 de febrero en la prisión de mujeres conocida como Betica en la provincia de Las Tunas. Según dijo a Radio Martí su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, quien pudo visitarla el pasado lunes. El aislamiento impuesto a Aymara Nieto responde a represalia por denuncias hechas por la activista desde el penal, afirma Reñí. Aymara Nieto es madre de dos niñas menores de edad de 9 y 14 años. Se encuentra a más de 600 kilómetros de donde reside su familia en La Habana, entre ellos su madre de avanzada edad. Fue encarcelada en 2018 y recientemente el régimen le impuso cinco años más de prisión, culpándola de ser promotora de un motín en la cárcel de mujeres del Guatao en La Habana. Las acusaciones en contra de la dama de Blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Aymara Nieto Muñoz, fueron negadas por reclusas implicadas en el hecho durante el juicio celebrado en el mes de febrero. Aislada en medio de una total insalubridad, permanece la presa política, afirma su esposo. El acero tiene un guiadero de cucaracha, un guiadero de acero, inclusive un guiadero de murciélago. A mí me dicen que la enfermedad es como la de estos tiros, ¿no? Esto es una celda, dice que arriba hay un tanque de agua y empieza a botar agua, y toda esa agua se mete por la puerta también. Lo que tienen arriba son un címico, en el país que nosotros mismos, que es muy caluroso, imagínate que la temperatura está indignada por todas las patañas que han hecho ellos. Reñí dijo además a Radio Martí que aún esperan la respuesta de la apelación tras la sentencia impuesta recientemente a su esposa. Diferentes organizaciones y gobiernos han pedido la liberación de la prisionera de conciencia, Aymara Nieto Muñoz, quien se encuentra bajo medida cautelar de protección internacional otorgada por Amnistía Internacional. Para Radio y Televisión, Martí y Bet Pacheco. Barbara Farrat, madre del joven preso político del 11 de julio, Jonathan Torres Farrat, denunció que la seguridad del Estado amenazó a su hijo con ponerle más años en prisión si ella sigue denunciando. A través de un vídeo publicado en su perfil de Facebook, Farrat dijo que su hijo le comentó en la última visita familiar en la prisión jóvenes de Occidente que un agente de la seguridad del Estado, que se hace pasar por el nombre de Angelito, le dijo que si su madre seguía protestando, le añadirían más años de cárcel que los que le piden en la petición fiscal. Le dijeron que de no callarme, que me olvidara de la petición fiscal que le habían bajado, que al final no tenía nada que ver la petición fiscal con lo que podía suceder en el juicio, explica Farrat. El opositor Félix Navarro Rodríguez, condenado a nueve años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio pasado, instó a todos los cubanos a abrazar la solicitud de ley de amnistía para los presos políticos. Desde la prisión de Agüica, en Matanza, donde se encuentra, llega a nosotros la voz del coordinador del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Bueno, Félix Navarro Rodríguez está a favor de todo el proyecto que desde el exilio, desde dentro de Cuba, cualquier persona de buena voluntad que quiera, mejoría para los presos. Tendríamos en cuenta que los que participamos en los sucesos del 11 y 12 de julio de 2021, en la mayoría era población descontenta con lo que se vive y se vivía en ese momento, y las condiciones se han puesto más críticas. Es importante, hermanos, que esas personas que voluntariamente, por el sentimiento propio, se lanzaron a las calles para producir el cambio, y lo lo logramos, que estas personas están sufriendo en la cárcel. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo que no se acepte una amnistía, que no se exija una amnistía a la dictadura? Cuando estas personas, la mayoría, no éramos opositores. Por ejemplo, en mi juicio, éramos nueve, dos opositores solamente, Zayli y yo, los demás eran gente de la calle. En los juicios que se han hecho en Cárdenas, días pasados, hubo un juicio con 14 personas, solo Francisco Pilla Tamarí era opositor, los demás no eran opositores. Y en el juicio anterior de Cárdenas eran 17, y los 17 eran de la población, nadie era opositor. Es importante que se siga exigiendo la amnistía y la liberación para todos estos presos políticos, por haber participado de manera pacífica en los sucesos del 11 y 12 de julio de 2021, que están sufriendo en las hergástulas catristas. Así que, patria y vida, y que viva la oposición. Y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, y todas las organizaciones que desde dentro de Cuba y fuera de Cuba apoyan esta iniciativa. La Asociación Sindical Independiente de Cuba desmiente que manifestantes del 11J en prisión fueran delincuentes, vándalos o mercenarios. El informe lo tiene Yolanda Huerga. La Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, ha documentado que más de 100 de los encarcelados por el levantamiento social del 11 de julio tenían una actividad laboral estable antes de que ocurrieran las demostraciones. Hemos identificado a 100 trabajadores en prisión a raíz de las históricas protestas del pasado 11 de julio y algunos detenidos tras la convocatoria del 15 de noviembre. De ellos, 53 son trabajadores por cuenta propia y 48 trabajadores estatales, incluyendo al sindicalista independiente Humberto Veo Lafita, detenido el 13 de noviembre. Indicó el secretario general de la CIT, Iván Hernández Carrillo. Por supuesto que se trata de una lista parcial y estamos convencidos que existen muchos más trabajadores encarcelados y estamos trabajando para identificarlos. La CIT está preocupado con estos prisioneros y en las condiciones en que se encuentran en las cárceles, hacinados bajo malos tratos, privaciones y aislamiento y además con los juicios que se están llevando a cabo contra estos trabajadores y contra todos los que están presos a raíz de las protestas sin ningún tipo de garantía procesal. De acuerdo a la recopilación de la organización sindical, la más grande de su tipo en el país, ocho de los empleados del Estado son profesionales, entre ellos dos médicos. El régimen cubano ha calificado a los asistentes a las marchas de julio como mercenarios, delincuentes, vándalos y contrarrevolucionarios. Estamos llamando a la comunidad internacional a solidarizarse con ellos y a exigir su libertad. La Asociación Sindical Independiente de Cuba ha enviado su informe a organismos internacionales defensores de los derechos de los trabajadores, como el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, la Alternativa Democrática Sindical para las Américas, entre otras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín. Estados Unidos pidió hoy la liberación del opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba y de todas las personas encarceladas injustamente en la isla. La embajada estadounidense en Cuba afirmó a través de Twitter que Ferrer está detenido en condiciones horrendas en la prisión cubana de Mar Verde. Recuerda en un tuit que el opositor está recluido desde el 11 de julio de 2021 y destaca que Ferrer sigue pidiendo apoyo internacional para los derechos humanos en Cuba desde su celda. La representación diplomática acompaña su mensaje con un tuit en el que el secretario de Estado, Anthony Blinken, se refiere a José Daniel Ferrer como un cubano honorable y valiente. En esa publicación de enero pasado, Blinken afirmó que Estados Unidos apoya a Ferrer y a todos los manifestantes que luchan por la esperanza de un futuro mejor para Cuba y subrayó que deben ser liberados. Desde una prisión en La Habana, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca hace público su alegato de autodefensa antes del juicio que tendrá en el tribunal de 10 de octubre. Tomás Cardoso tiene esta información. Publica alegato el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca desde la prisión del Combinado del Este ante la posibilidad de que no se le permita su autodefensa en el juicio que enfrenta por los presuntos delitos de resistencia y propaganda enemiga con petición fiscal de seis años de prisión. Informa a su esposa, Eder Alidi Frometa, receptora del documento, durante la visita que realizó al comunicador este miércoles en la tarde en el penal. Respecto a las propagandas enemigas, él considera que José Martí y Antonio Maceo son nuestros próceres, que es la cantidad de octavillas que lanzaron ahí en la calle de San Gigaleano con sus fotos y pensamientos son hechos que solo él firmó y publicó mediante sus redes sociales. Entonces, él alega que Fidel Castro cuando atacó al cuartel Moncada y hubieron pérdidas de vidas humanas, un hecho de total violencia y que según ellos su guía principal fue José Martí. Nuestro apóstol Fidel Castro fue sentenciado a 15 años de prisión y solo cumplió 22 meses liberado por un perdón presidencial. Valle Roca será juzgado en el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana junto a otros cuatro activistas, aún sin fecha determinada. Y ya este jueves se recibió oficialmente la petición fiscal, dice Eder Alidis. Ya yo tengo la petición fiscal, aunque no se me ha entregado a mí formalmente, cosa esta que Lázaro Yuri aún no sabe porque ya él solo espera que yo tenga la petición formal para plantarse en huelga de hambre. Temo y tengo miedo por lo que pueda suceder, por la vida de él, por su integridad física. El 15 de junio de 2021, Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido y conducido a la unidad policial de Zapata y C. Luego fue trasladado para la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villamarista, donde sufrió un fallo renal. Actualmente permanece encarcelado en la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, con severos padecimientos de salud, según ha informado su esposo en varias ocasiones. Tomás Cardoso Radio y Televisión Martí. La República Dominicana exigirá visado a los ciudadanos cubanos que hagan escala en el aeropuerto de Santo Domingo, en tránsito hacia otros países, informó la Dirección General de Migración. Esta decisión se tomó a través de una resolución migratoria y fue establecida por el Departamento de Migración de República Dominicana, aunque aún no se ha informado en qué momento entrará en vigor. Los cubanos que posean una visa, residencia o ciudadanía de Estados Unidos, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, los Países Bajos de la Unión Europea o del denominado Espacio Schengen, no necesitarán un visado dominicano. Es el tercer país latinoamericano en exigir visado de tránsito a los cubanos en las últimas semanas, como lo han hecho Panamá y Costa Rica, lo cual ha provocado protestas frente a las embajadas de ambos países en La Habana. Alta funcionaria del Departamento de Estado advierte que Rusia amenaza con exportar a América Latina. El conflicto en Ucrania a través de la cooperación militar con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Informa nuestra corresponsal en Washington, Michelle Zaguer. En una audiencia ante el Subcomité sobre Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, la subsecretaria adjunta de Diplomacia Pública, Política, Planificación y Coordinación en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kerry Hanan, advirtió el jueves que Rusia amenaza con exportar a América Latina el conflicto en Ucrania a través de la cooperación militar con Venezuela, Nicaragua y Cuba. Ella dice que el compromiso del hemisferio occidental con la democracia nunca ha parecido tan urgente mientras Rusia pisotea la democracia de Ucrania y amenaza con exportar la crisis de Ucrania a las Américas mediante la expansión de su cooperación militar con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Dice que nuestra región, con algunas excepciones, ha condenado a Rusia y ha apoyado los esfuerzos para instar a Rusia a que cese de inmediato su guerra contra Ucrania y busque una solución diplomática. Hanan añadió que los aliados y socios de Estados Unidos han visto el marcado contraste entre la posición de Estados Unidos sobre una mayor invasión de Rusia y la de China, cuyos diplomáticos, dijo, elevan la propaganda del Kremlin y buscan proteger a Rusia de la condena de organizaciones internacionales. Hanan también reiteró ante el subcomité el compromiso de la administración Biden con los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ella dice que Estados Unidos también sigue apoyando al pueblo de Nicaragua, Cuba y Venezuela, donde los gobiernos autoritarios que cuentan con el respaldo de Rusia han reprimido las aspiraciones democráticas. Dice que es una prioridad para Estados Unidos continuar apoyando las democracias en la región. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué. 12 con 15 minutos. Vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para este viernes ya antes, a la del fin de semana. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, después de desearte un magnífico fin de semana, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil de las márgenes del lago Kichobi se convertirá en estacionario en el curso de este fin de semana, estimulando la producción de nublados y lluvias sobre nuestra región, pero sin provocar ningún descenso en el rango de las temperaturas sobre el sur de la Florida o la región occidental de Cuba, de manera que continuarán temperaturas cálidas. Para Cuba tendremos hilos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en la costa norte de la región occidental. Las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en el sur de Pinar del río. Marejadas ligeras en la costa norte oriental y al sur de Pinar del río. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí. Vamos ahora con noticias que tienen que ver con Ucrania. Equipos de ayuda humanitaria se han dirigido sin garantías a la ciudad ucraniana de Mariupol con el objetivo de evacuar a cientos de miles de civiles que continúan atrapados bajo el asedio ruso. Informa Judith Martín Rodríguez. 37 días desde que empezó la invasión rusa y aunque algunos ucranianos aseguran haberse acostumbrado a vivir bajo el estridente sonido de las sirenas antiaéreas, en el campo de batalla continúa reinando el desconcierto propio de una guerra. En la ciudad sitiada de Mariupol, al sureste del país y clave por su localización, cientos de miles de civiles continúan atrapados en el principal foco de la emergencia humanitaria en territorio ucraniano. Según denunció la alcaldía a la escasez actual de productos básicos como alimentos o medicamentos, se suma la hostilidad de los ocupantes que prohibieron la entrada de ayuda humanitaria a la ciudad, incluso en pequeñas cantidades. Sin embargo, y pese a esta realidad, equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja se dirigen hacia la ciudad portuaria con la esperanza, pero sin las garantías, de que hoy puedan comenzar las evacuaciones, dijo el portavoz de la organización, Ewan Watson. Hay muchas partes móviles y no todos los detalles están aún en su lugar para garantizar que esto suceda de manera segura hoy. Seguimos con la esperanza de que estamos en acción avanzando hacia Mariupol. Eso obviamente es algo bueno, pero todavía no está claro si esto se producirá hoy. Por su parte, desde la administración Zelensky no se han pronunciado y de confirmarse sería el primer ataque en suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial. En tanto, en territorio ucraniano, las tropas rusas han empezado a retirarse en el norte de Ucrania, según dijo el gobernador local, Vyacheslav Shaus. Sin embargo, lejos de bajar la guardia, advirtió que la amenaza por ataques aéreos y con misiles todavía se mantiene activa en la región. Estos movimientos corresponderían al anuncio del Kremlin de este martes, cuando aseguraron que reducirían las operaciones militares en las regiones de Cherneiv y Kiev. Sin embargo, los aliados de Occidente, escépticos ante cualquier promesa procedente de Rusia, afirman que las tropas rusas no se estarían retirando, sino recolocándose para aumentar su ofensiva en las regiones del este. El presidente Zelensky volvió a hacer hincapié en la supuesta estrategia del gobierno de Putin. Sabemos lo que están planteando y lo que están haciendo. Sabemos que se están alejando de las áreas en las que estamos golpeando para enfocarse en otras que son muy importantes. Este conflicto bélico ha desencadenado multitud de preocupaciones a nivel internacional. La inflación, el riesgo al desabastecimiento energético y la posibilidad de un accidente nuclear, entre otros. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El número de niños que han muerto en Ucrania a causa de la invasión rusa aumentó a 153 y la cifra de heridos se elevó a 245. Así lo dijo este viernes la Fiscalía General Ucraniana. En una declaración publicada en su cuenta de Telegram, la Fiscalía señaló que la mayoría de los menores afectados residían en las regiones de Kiev, Donetsk y Harbo, las cuales han sido muy golpeadas por los bombardeos rusos. La institución agregó que trata de recopilar datos sobre el número de niños fallecidos y heridos en la ciudad de Mariupol sitiadas desde hace semanas por las fuerzas de Moscú. Según la oficina del Fiscal General de Ucrania, los ataques rusos que comenzaron el 24 de febrero pasado han dañado 859 centros educativos en el país. Las autoridades ucranianas informaron el jueves al Organismo Internacional de la Energía Atómica de que la antigua central nuclear de Chernóbil está de nuevo bajo control ucraniano tras la retirada de las tropas rusas que la ocupaban desde el 24 de febrero. Las tropas rusas han transferido por escrito el control de la central a personal ucraniano y han desplazado dos convoyes de tropas hacia Bielorrusia, informó la entidad en un comunicado. Además, agregó que un tercer convoy ruso salió en dirección a Bielorrusia de la ciudad nórdica de Salbujic, donde vive gran parte del personal que gestiona los residuos radioactivos de Chernóbil. En el emplazamiento de esa planta, donde en 1986 se produjo el mayor accidente atómico de la historia, quedan aún algunas fuerzas rusas, aunque las autoridades ucranianas presumen que se están preparando para marcharse también, señala la nota. Los compradores extranjeros de gas ruso podrían tener que pagar en rublos a partir de hoy, primero de abril, según un decreto firmado el jueves por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Negarse a pagar en la moneda rusa resultará en la suspensión de los contratos, advirtió el mandatario ruso. El decreto apunta a Estados Unidos, el Reino Unido, los países de la Unión Europea, a los que Putin llama no amistosos. Para comprar gas natural ruso, deberán abrir cuentas en rublos en bancos rusos. Es de estas cuentas que se realizarán los pagos por el gas entregado, dijo Putin en una aparición televisiva el jueves. A pesar de las fuertes palabras, el primer ministro italiano Mario Draghi y el canciller alemán Oland Scholf dijeron que habían hablado con Putin y les dijeron que los contratos existentes se mantendrán. Los gobiernos y las empresas occidentales han calificado la medida propuesta como un incumplimiento de los contratos ya existentes, que estipulan que los pagos deben realizarse en euros o dólares. Y mientras Estados Unidos apunta al sector tecnológico de Rusia con nuevas sanciones, el informe desde Washington lo tiene Tony Cannon. Washington anunció nuevas sanciones contra Rusia, esta vez dirigidas al sector tecnológico, incluido el mayor fabricante de semiconductores de Rusia para, entre otras cosas, evitar la ilusión de las sanciones occidentales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que estaba apuntando a 21 entidades y 13 individuos como parte de su ofensiva contra las redes de ilusión de sanciones del Kremlin y compañías de tecnología que desempeñan un papel fundamental en la máquina de guerra de la Federación Rusa. La empresa Cernilla es así uno de los objetivos de esta nueva salva de sanciones, acusada de estar en el corazón de la red creada para eludir las sanciones impuestas por los países occidentales, destaca AFP. Las acciones demuestran el compromiso del gobierno de Estados Unidos para contrarrestar la ilusión de las sanciones occidentales contra Rusia, apuntó el Tesoro. Washington también sancionó a la compañía Micron, el mayor fabricante de chips de Rusia, que señala Hacienda, exporta más del 50% de microelectrónica rusa. El ejército ruso depende de tecnologías occidentales clave para la operación de su base industrial de defensa, señaló el Tesoro. Por lo tanto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro apunta a las principales compañías tecnológicas rusas que permiten la guerra ilegal de Putin, del presidente ruso Vladimir, contra Ucrania. Estas designaciones impedirán aún más el acceso de Rusia a la tecnología occidental y al sistema financiero internacional. Continuaremos apuntando a la máquina de guerra de Putin, con sanciones desde todos los ángulos hasta que esta guerra sin sentido haya terminado, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Jalen, en el comunicado. Dominicano, Voz de América, Washington. Avanzamos ahora en Noticias de América Latina. En Nicaragua, organizaciones sociales respaldan el mecanismo para investigar violaciones a los derechos humanos establecido por Naciones Unidas. Daliano Cañas reporta desde Managua. La resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, denominada Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua, en la que se establece la creación de un mecanismo de expertos internacionales e independientes para investigar y promover la rendición de cuentas del Estado de Nicaragua después de más de tres años de monitoreo de la grave crisis de derechos humanos del país y tres resoluciones para apoyar una salida pacífica, recibió el total respaldo de organizaciones y defensores de los derechos fundamentales nicaragüenses. Dijia Gómez, de la organización Urnas Abiertas, integrante del colectivo promotor de esta iniciativa, comentó a la Voz de América. Cuatro años después nace este mecanismo como una muestra de que las víctimas no han sido olvidadas. Ahora es que los canales con el régimen se han cerrado y se ha profundizado la crisis. Por su parte, Wendy Morales, Procuradora General de la República, rechazó a través de una videollamada a la resolución sobre Nicaragua, argumentando textualmente que es producto de una valoración instrumentalizada y derivada de intereses económicos y políticos de los países imperialistas. No aceptamos ninguna resolución, actualización o reporte sobre los derechos humanos en Nicaragua, porque estos carecen de objetividad y están revestidos de un sesgo político. Sin embargo, el mecanismo estará vigente por un año y será integrado por un grupo de tres expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, que serán nombrados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos con el mandato de realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril del año 2018 y sus causas estructurales. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua. El periodista Juan Lorenzo Holman Chamorro, gerente general del diario La Prensa, fue condenado el jueves a nueve años de prisión. Por supuesto, lavado de dinero, informó el rotativo a través de las redes sociales. Holman Chamorro es considerado un preso político del gobierno de Daniel Ortega por organismos humanitarios. La condena fue dictada por la jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, titular del juzgado segundo de Distrito Penal de Managua, quien también inhabilitó a Holman a ejercer su profesión, oficio o cargo, mientras dure la condena. Según el diario La Prensa, durante el juicio que duró tres días, la Fiscalía presentó como testigo a los agentes que participaron en el allanamiento del medio, cuyas instalaciones seguirán bajo custodia policial por disposición de la magistrada. Y el fiscal de la Corte Penal Internacional anuncia que abrirá una oficina en Caracas. El informe lo tiene Aymara Lorenzo. En total hermetismo, se desarrolló la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kamp, quien llegó a Caracas este lunes. Reunido con Nicolás, Maduro en el Palacio de Miraflores anunció la creación de una oficina de su dependencia en Caracas. La Fiscalía de la CPI podrá abrir una oficina aquí en Caracas. Es un paso muy importante, muy significativo. No es algo de cara a la galería, es algo concreto que me va a permitir cumplir con mis responsabilidades de conformidad con el Estatuto de Roma y comprometerme con las autoridades venezolanas aquí. Maduro aseguró que prestará toda la colaboración a la oficina que investigará violaciones de derechos humanos en Venezuela. Un saludo que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con toda su capacidad, su bagaje y su patrimonio venga con su capacidad de asistencia técnica para que Venezuela avance aún más hacia un Estado eficiente y eficaz en la justicia. Defensores de derechos humanos reaccionaron. Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo que Maduro no tuvo otra opción. Dudo que haya sido de buena gana aceptado, pero también entiendo que el gobierno no puede decir que colabora con la Fiscalía, pero por otro lado le niega la posibilidad de tener una oficina aquí. En ese sentido, también eso nos está indicando que los dichos del gobierno de que aquí hay justicia no bastan, sino que tienen que estar acompañados de acciones. El fiscal Khan aseguró que el trabajo será incluyente. Renuevo mi compromiso para trabajar de forma colegial, transparente y lo más diáfana posible con las autoridades venezolanas y también con la sociedad civil, las organizaciones internacionales y todos los actores implicados, porque el Estado de Derecho es de todos nosotros. Alonso Medina, abogado de la familia del capitán Rafael Acosta Areva, lo ha asesinado en 2020 en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. ¿Cree que habrá independencia en esta investigación? No dudo que los representantes de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional tendrán autonomía e independencia para realizar cualquier tipo de investigación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio y Televisión Martí. Nos despedimos de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a continuar con más informaciones en nuestras frecuencias radiales. Eso sí, el próximo lunes nos reencontramos. Gracias, muy buenas tardes. Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.